un momento para los que no hayan visto de youtube esto muy buenas a todos los youtube estamos en twitch que vamos a empezar ya pero bueno esta la oficina que se quedó preciosa falta para hacer el cuarto baño y bueno nos vamos a ya sabéis pasaros por twitch que está ahí en la descripción que no me entere yo aquí en el jardín pues no voy a hacer nada porque esto lo vamos a vender así tal cómo está cuando cuando terminemos aquí mi objetivo es comprar una casa mejor que la veamos para oficina y hacer una oficina chula pero bueno vamos a la casa de comerciante que es la casa del heisenberg de breaking bad ahí está exactamente así la serie también totalmente así por cierto vi en youtube que hay gente que va allí esto la pisa está la tira en la serie la tira arriba del tejado y bien la serie que a la gente no tenía otra cosa que hacer que ella la pobre a la casa de una pobre señora que está en la casa que utilizaron a la casa que le alquilaron a una señora y tirarle pizar en el tejado y aparte llaman para ver si lo dejan ver la casa otra mujer en un son vivir vamos a tirar eso eso es para en las puertas a ver aquí que hay las ventanas vamos a quitar todo esto a retirar todo eso y ahí en vez de poner hambúrguer hambúrguer tendría que poner es en ver bueno entramos aquí vamos a entrar por el carácter mismo cuentas para bien por ahí pero bueno estamos por el carácter recojamos mierda ahora vuelvo me voy a pasar al orden de la papa de acuerdo vamos a recoger mierda así ya veníme de jardín sin saludar fj buenas fj de nuevo creo que ya te saludé unas cuantas veces para esto lo voy a quitar a tomar por culo porque vamos a tirarlo todo vamos a modificarlo todo a no con losa no hay hierbajo aquí afuera no sé si habrá algo hay agua y todo el bañico el oso este también tiene algo que ver con la serie ya lo veréis vamos a venderlo bueno por aquí está todo bien vale pues estoy apareciendo algo y el jardín no está mal el jardín muy seguramente lo dejaré así más o menos porque yo lo veo bastante bien eso podemos poner un árbol no sé ya veremos vale aquí más basura voy a ponerme la mano normal a ver prefiero para quitar basura vamos a quitar basurica bueno la casa dentro de cada vez está mejor que la última que estuvimos que había cucarachas y había de todo pero esta está bastante mejor la cocina la vamos a vender entera porque eso está hecho un desastre a un mueble vi donde guardaba la droga porque ahora estoy viendo lo de otra serie y la guardaba en la casa de los niños en la habitación de los niños del bebé que estaban haciendo la droga que la vemos aquí no sé cuál es creo que podría ser este a ver porque aquí no es seguro bueno vamos a recoger basura os recomiendo ver mucho la serie que está chulísima para mí es una de las mejores series vamos a vender las puertas también esto a ver hay por aquí como basura bueno esto es para limpiar lo ponemos en silencio un momento que siempre se me olvida bueno y vamos a ver cómo desarrollamos aquí mi capacidad de hostia mira madre mía que sí que había aquí sí que había cosas aquí escondidas voy a vender hay un dinero oh sí que me lo dan sí que me lo dan madre mía que había un alijo aquí guardaba todo el tema porque en verdad no en la serie no era aquí era el respiradero que había en la pared el respiradero del aire acondicionado oh venía previo lógicamente tampoco mucho dinero pero que es simbólico para hacerlo del alijo y aquí como vamos a hacer una pata para eso tenemos que verlo ahora ahora te podemos reportar a quito también lo voy a quitar esto también el libro también vale esto ya va apareciendo algo en condiciones esto lo abro para que se ventile vale aquí algo más no añadía parece una casa tan grande y tiene un cuarto de valle muy pequeño pero bueno esto lo vamos a vender también tiene menos trabajo que la otra decorando a lo mejor más porque es más grande la casa es bastante grande hay que decirlo esto la chimenela podemos vender pero la vamos a dejar ahí de momento y esto a lo mejor lo cambiamos la textura aunque ya no sería la casa de Heisenberg pero bueno voy a hacer una foto para el recuerdo Breaking Bad Breaking Bad esta es la casa de la serie de Breaking Bad ahora vamos a quitarle las puertas vamos a quitar todo lo que veamos que está viejo puerta puerta y puerta y ahora vamos a pasarle una limpieza por ahí puerta vale esta pared la podemos derribar es cocina no me desagrada podemos derribar y hacer más tipo log pero bueno ahora lo veremos yo creo que se puede quedar así vamos a limpiar mismo para nueva creo que la mejoré el otro día ya la limpio mejor vale ahí en la pared hay que ponerle un lelucío porque está hecha una mierda ahí está bien ahora por aquí por aquí hay algo yo no sé lo que es creo que es la otra habitación vamos para aquí vamos a ver una limpieza ahí está ahí está ahí está para ojalá fuera es tan fácil quitar la pintada vale ahí está parece que haya también una mancha por fuera no lo sé la verdad es que por fuera está bastante curiosa la cosa a ver aquí ahí está bien perfecto esta parte está limpia ya muy bien a ver ahora por aquí está todo limpio por aquí vamos a limpiar ahora mismo me va gustando a la gente me va gustando normal lógicamente esto está masqueroso vale por aquí vamos a ver vamos a ver también lucir eso y esto no sé cómo lo voy a hacer ahora lo veremos pero también se puede quedar así si me da mucho por saco donde guardaba en el alijo buen detalle ponerlo me ha gustado pero no es exactamente el mismo pero me ha gustado me encantó la serie para mí una de las mejores a ver la lámpara esta la vamos a vender ahora aquí todo bien tienen dos cuartos de baño tienen uno afuera y otro en la habitación o dos pequeñicos no son muy grandes bueno lo he dicho vamos a ver por aquí está todo bien aparte en el cuarto baño este hay una mancha que no sé dónde es ahí arriba vale perfecto en teoría la casa ya está limpia en teoría voy a cerrar esto por si tenemos que pintar y todo eso vamos de hecho que tenemos que pintar pero ahora lo vemos y ahora vamos a vamos a ver qué hacemos voy a vender las lámparas pues no me gustan voy a cambiarla muy antigua por aquí había otra ¿no? a ver por aquí otra vale yo creo que ya está las puertas de garaje no se pueden cambiar una cosa me gustaría que se pudiera cambiar vale vamos a a ver aquí cómo hacemos para poner el suelo esto parqué no sé si cambiarlo y no sé cómo arreglar esto la verdad vale hay moqueta aquí no me deja o sea que esto seguramente se va a tener que quedar así vale a ver la habitación la habitación va a poner moqueta es más calentica no voy a cargar que no carga la estructura de jardín cuando entramos a ver aquí suelo de cuarto baño después lo veremos de momento voy a poner otra maqueta a ver otra moqueta perdón no moqueta moqueta para la habitación de matrimonio esa es la habitación de matrimonio ahora la de los niños alfombras la misma moqueta esta sería la otra del niño el Walter White Jr que nunca he sabido qué enfermedad tiene pero la serie tiene una enfermedad una enfermedad no sé como no sé lo que es no sé exactamente supone que sea una discapacidad no es una enfermedad así que no lo sé bueno lo dicho tenemos la moqueta aquí vamos a poner suelo de garaje a ver suelo de garaje a ver aquí suelo ponemos a ver este como queda puede quedar chulo este puede quedar chulo vale hola amigos bienvenido a la cuadrilla de Twitch Twitch te daría la bienvenida pero descubriría quien estaba a ver que somos limpios no sé si me deja alguien saludar creo que no no bueno tenemos que lucir también a ver yo no me acuerdo como era aquí creo que era aquí tenemos que un paquete de acilvejo a ver es que no era esto lo que quería hacer construir intel colocaba dos hay panel frontales como era para sabes como era sabes como era esto era como era esto una manera de lucir eso pero no me acuerdo como era pintar no me acuerdo decoración mueble de cocina dispositivos otros conmemorativos os acordáis vosotros como era cuento de pie habría que comprar algo ¿no? de paredes pinturas paredes escayolas creo que era escayola creo que era escayola comprar ahora creo que era escayola si creo que si vale si era así vale perfecto parece que la gente está cobrando interés por nuestra casa vamos a ver que más por aquí no veo nadie más nada más a ver por aquí tampoco por aquí tampoco así va a ser nada más que esa habitación por aquí tampoco y creo que nada más que esa habitación la que necesita la escayola vale pues entonces vamos a comprar la pintura y esto ya veremos si necesitamos más de momento dejamos ahí esto a ver vamos a comprar pintura gasto un bueno 28 dólares comparado con lo que puedo ganar la casa no es nada no pero vamos a pintar de pintura a mi papel pintado me parece un poco antiguo así que vamos a hacer algún color moderno chulo a ver por aquí azul glacial lo vemos para habitaciones naranja fuego vamos a vamos a vamos a cómo queda esto vamos a ver lo podría pintar pero no lo voy a pintar de este color por lo menos esto lo que lo que voy a hacer es pintarlo de varios colores más que esta parte quizás y la cocina con la otra sí que hicimos un poco más experimento yo creo que quedó bastante chula la otra casa venga hasta luego domen la casa seguramente no la terminemos hoy porque hay que moblarla y todo pero bueno vamos a intentarlo vamos a intentar terminarla la ventana también lleva mucho tiempo pintar la ventana y todo eso no es tan sucia mejor hay que limpiarla yo creo que se queda chulísimo para mí es que me gustan los colores poco convencionales porque son como más modernos como en plan love estudio modernos tanto se llevan ahora que hacen colores más vivos y menos clásicos tenía que ser yo decorador de estos machos vale por adentro la cocina vamos a pintar o sea por fuera la vamos a pintar del color clásico pero luego por dentro de otro color yo sabréis qué chulo se va a quedar al final bueno por dentro pinta algo pero ahora lo quito a ver en lo esto esto sí luego veo si lo pinto de otro color pero por lo menos ahora de momento lo voy a pintar así pero la cocina por dentro sí que va a ir de otro color vale esto esta pared ya va a ir de otro color el pasillo esto es para más que para el salón de otro color el suelo también vamos a tener que dar un color igual no sé si es una alfombra lo que hay ahí o qué es lo que es pero no sé por qué hay parque aquí y aquí no supongo que será una alfombra o algo una moqueta voy a traer un cubo para acá porque si no a ver a ver eso no esto el cable ese parece que está roto o no lo creo creo que no es que todavía no me salen enchufes rotos porque he visto que más adelante había enchufes rotos y todo eso pero bueno ya saldrá vale la primera ventana prácticamente está ya hecha falta darle ahí no 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 ya hay más no Vale, pues esto lo tenemos casi Me gusta como se está quedando Recibidor, esto seguramente lo voy a hacer de otro color A ver Después termino la otra ventana, no se termina todavía Pero ya que estoy aquí Es que no, pero gasta pintura A ver si cuando mejoren un poco los niveles Puedo poner que gaste menos pintura Porque había una habilidad que era gastar menos pintura Es que tampoco es por el dinero, es por el tiempo también De comprar material y tal Pues ya ves, lo que cuesta un bote de pintura Bueno es nada A ver, ahí Vale Ahí está todo bien Vale, voy a terminar esto Es que creo que he quedado aquí Puede ser Aquí está bien Y aquí Está bien, está bien Pero aquí está todo bien Entonces aquí ya está Vale, vamos a terminar esta ventana Esta ventana mejor dicho Más que terminarla Porque la acabo de empezar ahora A ver En el jardín seguramente hagamos algo Pero no mucho Ahora veremos las opciones que tenemos que hacer Para el jardín Lo testé antes Pichas Que si lo tenía Vale, a ver Falta Que falta aquí Allá También Pero no me gusta Que esto se pinta bien por fuera Aquí quizás le dé algún otro color Pero el mismo color del recibidor Porque se pinta bien por fuera Vamos a ver con los que le ponemos recibidor El recibidor me gustaría un color oscuro Incluso negro Vamos a verlo Sin niebla Bueno, negro Eh 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 Que chulo Y que moderno se queda Que chulo y que moderno Vamos a ver Que puedo poner en puesto A ver Voy a pintar un momento La parte de esta de aquí Ay Mierda Se me ha ido Vale Eh Habría que mirar Que hago con esto A ver si hay algo Que alternativa tengo con eso Panele Panele A ver A ver Esto sería así ¿No? ¿No? Fíjate Antes puse Para levantar Antes puse Coloca bardosa Coloca bardosa y paneles Queda aquí Con los más vivos Y quizá Queda mejor Con Con los colores naranjas Que ella Pues este se ve como muy gastado ¿No? El que ya hay Así de cierta manera Todavía sigue manteniendo La mani es justa La tabla Sigue manteniendo Todavía El espíritu ¿No? De la casa de gestión Pero la tenéis O de madera Vale El pasillo Ahora el pasillo Después nos encargamos De la cocina Vamos a ver El pasillo de color Al pasillo Lo vamos a pintar Quizá la que no Vas a hacer tú Pues espero que no Porque yo lo hago mucho mejor Espero que no Pintura Y quien diga Al contrario Es que no tiene más gusto Naranja soleado Dejame hacer un naranja soleado En el pasillo Dejame hacer un naranja soleado Aquí va Va donde yo diga La basura A ver A ver A ver Ya veréis lo chulo Que queda Cuando terminemos Claro No son modernos Le tendrían buen gusto Va a quedar precioso Va a quedar precioso Pero fijaros Lo chulo que se queda Y esto lo va a pintar De otro color Ahora después lo mirad Esta casa me va a pagar millones Por el llévere Por el llévere Si lo tenemos Este Lo voy a pintar Marillo Madre mía Queda preciosa Y no me digáis que no No me digáis que no Ahora ahora vamos a pintar Las paredes A ver Esto de aquí Para que vaya con el pasillo Toda Aunque luego ponemos los marcos Y apenas se ven Pero se ve un poquillo Ya después tenemos que pintar También hay carajo Seguramente tenemos que comprar otra lata Muy bien La casa bien limpia Me alegro Te gusta amigo Voy a comprar otra lata De esa Ahí lo tenemos A tope Con la modernidad El suelo también Lo voy a cambiar Voy a poner algo más chulo Es más moderno Vale A ver Esto está ya O falta esta Ahí está Vale Falta también Esta Aquí Vale Se vea chulísima Vale Vamos a ver Las cocinas azulejos No Las azulejas Son muy antiguas También Vamos a poner algo más moderno Las azulejas De hecho La cocina Va a ser esto Esto va a ser Azulejos Eso es del siglo pasado Otra maravilla Mira Es que cocina más chula Vamos a tener Azulejos Las azulejas Para la abuela J.M. Esta cocina Parangana Ya no hay dentro De Sevilla ¿No? Ya estamos Esto del rojo Ya es del Sevilla Ya es del rojo El Sevilla Esa mañana es rojo Pues no Es una cocina Comunista Vale Ahí No ha habido Un amarillo Ahí Ahora después Le daré Vale Ahora aparto La ventana No me digáis Que no os gusta Es que Es que Es que Me quita mejor la grasa Quizá Esta 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 Tiene servicio de limpieza Que ya se bañarán Ella Tú no te preocupes Aquí Limpia Los servicios de limpieza Está preciosa A tope A ver Hostia Ya ha pintado De verdad Vale Ahora falta Aquí está ya ¿No? Aquí está Todo Ahí Ahí falta Vale Ahora sí Aquí también Que se escapaba Vale Ahora hay que Repasar esto De aquí Esto En este caso Que no le he dado Y a estos dos Ahí Y ahí Vale Maravilloso Y ahora esto Vamos a pintar A ver De qué color Algo moderno Elegante Podría mirar los Los Podría probar así Primero Y si no Pues mirar las tablas A ver Los azulejos Vamos a ver Primero Ehm A ver A ver Como queda Esto Vamos a ver Primero Vamos a ver Lo otro No sé No me tiene que convencer Eso A ver Suelos Muebles Paredes Paneles No sé Eso lo vemos Madera Para el suelo Vamos a terminar A gustar Vamos a ver Otro Paquete de paneles Marrón Oye No es mármol O algo así Mármol estaría Chulo Paquete de paneles De pino Esta es como vieja Esta es como la que había antes No me gusta A ver No me gusta Lo siento Este Este es como más Con más clase parece Tiene Ahí 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 Ahora mejor ¿No? Me empieza a estar Hasta mejor Bueno En realidad En una chimenea No es buena idea Poner madera Pero bueno Aquí Me la sopla Porque Seguramente Se levantará O se tostará O no sé Pero bueno Ya tendrá su Ya tendrá su Eh ¿Cómo se dice? Aislante ¿No? De calor o algo así Es la goza Pero yo sé que se queda chulísimo Vale Ahora el suelo El suelo también lo tenemos que cambiar Y aquí Tenemos que ver Que suelo también ponemos Aquí está todo bien Está todo precioso La ventana está limpia Pero no me da opción de limpiarla A ver No me da opción de limpiarla Así que está limpia Y bueno Tenemos que instalar Todas las cosas estas ¿Qué pasa con la sonrisa? Ya que el hater Al igual que JM No hace falta Que te lo Que te lo llame Madre mía ¿Qué te ha dicho Isa? Bueno ¿Te está gustando Como se ha quedado o qué? ¿Te está gustando? Yo la veo preciosa la casa Tenemos que poner lámpara Porque de noche No se va a ver Vamos a ver la lámpara 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 A ver Sí, sí Voy a poner lámpara A ver Lámparas Pero no sé Voy a poner lámpara La lujera de ésta La buena es ésta ¿No? Esa es mini La buena sería ésta Vamos a poner A ver Tres aquí Al entrar Voy a comprar varios No sé No sé si está en línea Ahora sí Vale Vamos a poner Lo malo Lo malo es que no te sale Una cuadrícula ¿Sabes? Para ver Dónde estás poniendo Esto es lo malo Lo malo es que no te sale Bueno, a ver cómo se ve. Lo único malo es eso, que no hay cuadrícula, que no hay cuadrícula, pues no se pueden poner recta, muy recta. En las habitaciones ya ponemos lámparas normales. Me ha gustado que hubiera ido todo más recto, pero bueno, si es que fijaros. Voy a poner otra aquí, para que sean cuatro en cada línea. Pero bueno, está bien, está bien. No fijándose mucho en los detalles, está bien. Es que yo no tengo culpa ahí, es que no hay cuadrícula. Vale, a ver, la cocina. La cocina vamos a poner esta. A ver si está así recta. Y como se enciende la luz de la cocina. Es una cosa que no iba a saber. Estas luces encienden aquí. Pero la cocina no sé dónde la enciende. Bueno, ya lo veremos, porque no tengo ni idea. Ni idea. Ustedes deben saberlo, eh. No digo que no. A lo mejor podemos poner un corrector o algo. Voy a poner la instalación de enchufe. Ahora después nos miramos, a ver cómo se hace. Vamos a seguir poniendo cosas por aquí. Lámparas. A ver. Y en el sala esta pequeña yo creo que voy a poner una de estas de pared. Y yo creo que sobra. Pues tampoco. Esto es un armario. Y aquí. La verdad es que las lámparas no me gustan. Son un poco feas. No sé si poner una de pie. A la de pie yo la veo como de apoyo, ¿no? Una lámpara de apoyo. No es una lámpara. No sé si no me gustan. Bueno. ¿Qué está? Está. Vale. Para. Vale. 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 a poner vamos a ver qué ponemos en el cuarto baño para los que la milí voy a poner de comprar varias porque me gusta más que la otra pues sí yo creo que está bien yo creo que eso está bien así pues sí el garaje ahora lo vemos y aquí la habitación vamos a poner una de estas de la habitación del niño pero a el water white cuando no va a ser no pero que ella ya tiene pedidos huevos entonces tampoco una lámpara de estas de de niño a poner la lámpara ésta hostia de colores a ver es ver aquí que os lo vamos a poner parece una lámpara de puti no? de puticluse voy a poner ésta madre mía qué maravilla de casa yo me la compraba con el ojo cerrado eh a ver qué hay aquí aquí tengo que dar el celo para no ir con la puerta del garaje yo creo que va bien vamos a poner una tercera ahí yo creo que así va bien bueno es chulísima la casa que quiero que os diga que quiero que os diga es chulísima va hasta el suelo y bueno y todas estas casas todas estas partes bueno vamos a ver el siguiente la lámpara de momento la dejamos a ver después luego si falta alguna más ya la pondremos quinques, elementos de pie muebles, ventanas, puertas, instalaciones, lámparas a ver si podíamos puesto, no bueno si las lámparas de pie también habrá que poner la también habrá que poner el enchufeo contacto es lo que es el interruptor decoración, muebles de cocina a ver vamos a ver las pinturas, paredes vamos a pintar las paredes que faltan voy a pintar la de matrimonio de frambuesa vamos a pintar seguramente habrá que coger otro bote pero bueno para no desperdiciar lo más vamos a intentarlo con este primero la herramienta sin querer y no tengo para subir nada de de mejoras ¡hele! la casa se van a dar de hostia en las cuartas por ellas ya lo digo yo eh de hostia vale Pinta por fuera, pero bueno, luego lo voy a haré. Creo que una extracción de esta le cuesta coger. Ahora vengo que voy a ir por la merienda, que vida me dé jodido. Ahí queda pintura, a ver tenes que por un poquillo voy a tener que pedir otra. A ver... Ahí vamos. Vale, por aquí está todo terminado. Esto lo vamos a pintar de color. Y ahora esto lo vamos a dar a azulejo. A ver a azulejo. Comprar varias. Entonces tenemos que comprar varios. A ver, pero voy a probar primero. Lo malo es que tenemos que ir... No, 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 no. No, 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 no. Lo voy a ir muy bien aquí puesto. Bueno, esta es la esteración de la ducha, esta es la esteración de la ducha hasta aquí. La ducha hasta aquí no. Si toda la esteración de la ducha el enchufe lo voy a mal puesto ahí. Voy a comprar otro mes, mínimo. Vamos, vamos. 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 Vamos a meter. el suelo también yo creo que no está mal el cuarto baño esto es más para la terraza porque tú lo digas es el azulejo de interior de cuarto baño oscuro yo no le veo nada de terraza ahora estas cosas me encargo yo la casa estas cosas me encargo yo voy a pañadirse la desgracia esta chulisimo el cuarto baño esta chulisimo esta chulisimo esa me gusta hombre eso es que tiene buen gusto vamos a vender esto vale ahora vamos a el suelo el suelo de hecho vamos a hacerlo que combine con esto madre mía es que queda precioso queda chulisimo ahora esto también tenemos que pintarlo vale el suelo de aquí la moqueta ya la hemos puesto eso sí aquí la hemos dejado parquea que no sé que hacer con eso a ver después lo veremos a ver aquí está todo bien vamos a ver ahora el suelo de aquí vamos a hacerlo diferente el cuarto baño este ganamos este chulisimo no sé ganar el chulisimo no lo sé yo estaba fijando más los desafíos que en otra cosa a ver que podemos poner ahí balosa cerámica de carlata vamos a ver el cuarto baño así con esto que este lo han visto todavía vamos a ver estos son de suelo está entrando pareja hay señorita carlata muy pesado el azulejo lo odio supongo más barato hombre claro que sí hombre si pongo lo más caro me pagarán más también esto va un poco a proporción depende de lo que he gastado supongo que al final más o menos en proporción pues también me darán oferta buena 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 sabidosa y buena jorge no te lo has metido jorge hasta ahora está jugando de fornite al final venga chau vamos a comprar otro más chau 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 vale ya nos queda esto va muy lento la parte de la ventana se va a chupar bastante color vino las ganas de venirme a vivir aquí macho para estas casas estoy haciendo para que llegue a tarde está la casa de Breaking Bad de la Heisenberg la tenemos ya irreconocible prácticamente vamos a tener que comprar otro estilo de estos creo que le he puesto donde estaba el otro vamos a tener que comprar otro me gusta este cuarto bayon y sábado voy a tener que comprar otro por cuatro usurejo de mierda bueno pues ya tenemos el cuarto año creo que he terminado aparta la habitación y el garaje y aquí el suelo el suelo tenemos que cambiar de toda la casa menos del garaje y bueno lo que hemos puesto ya a ver a ver vamos a ver aquí vamos a cambiar el suelo ya a ver aquí hay moqueta pero vamos a quitarla vamos a poner parque por un parque de otro color la casa a ver el suelo un suelo claro quizá no estaría más yo creo que no estaría más y le da la luz a la casa yo creo que le da bastante iluminación en la cocina yo creo que voy a poner parque de la cocina no suele poner porque se estropea con la grasa y todo eso esto no sé qué hacer con esto es que esto es donde estaba el alijo ¿sabes? de Breaking Bad pero voy a hacerlo así ya está y esto no creo que no se puede tapar bueno pues esto ya estaría aparte pintar el garaje y el suelo de la cocina ya que estamos con el suelo el suelo de la cocina lo pongo rapidísimo el parque rapidísimo rapidísimo lejos no voy a poner los maldosa una cocina maldosa vamos a ver nos ponemos ahora sí me vale vale mira que chula la casa vamos a vender las partes no sé si voy a venderlas ya por si acaso no sé si me haga falta luego vamos a pintar primero hoy lo dejamos para dejarlo impintado por lo menos a ver vamos a ver que pintamos la habitación del chico suelo suelo pared pintura melocotón estamos por los melocotón la casa del niño la casa del niño o un azul real o lima una lima compras ahora y más o menos como estaba verde ya o más o menos aquí el parque de hecho el suelo es con los verdes también yo creo que puede quedar bien yo creo que queda bien además es bastante más refleja bastante más el sol la luz natural que el verde oscuro que tenía antes joder odio las partes estas de la ventana macho la luz ¡Gracias! Bueno, no está mal, eh. Una vez que está pintada, se ve chula. Siento que queda un poco de basura que tirar. Vamos a verlo, porque yo ahora mismo no voy a tirar donde hay basura. No sé a qué se refiere a las latas que he ido dejando. Tengo que pintar, tengo que comprar otra. Porque la ventana se queda. Vale, a ver. Creo que esto ya está. Creo que esto ya está. Esto queda, vale. Y ahora este cuartillo. Voy a comprar una de las latas nada más que por este cuartillo, pero no quiero poner el mismo color de los otros. Es lo que me voy a colocar el garaje y así usamos monedas de cobre. Un poco rosica es la manera de cobre esta. Vale, esto lo tenemos casi, eh. Pero ya lo he dicho que no sé si esto se puede tapar de alguna manera, el agujero ese, cuando se supone que guardamos el dinero de la droga. Creo que la basura era esto. A ver. No sé lo que es. Ah, es el reflejo de la luz. Ya hacía yo y lo hacía. Parece basura ahí. Hostia o algo. Ahí está todo bien. Y que más queda, el garaje. A ver, voy a gastar, a ver. A lo mejor está lleno, está hecho. Ellos verán cómo hacer las necesidades. No creo que lo usen para eso. A ver, eh. A lo mejor se pone a vender también en droga y también lo utilizan para eso. Aquí sí parece un poco diferente de la pintura. Parecía como rosa en el otro lado. Por la luz. No está mal, ¿no? Ahora tendré que comprar otro bote pintura ya. De hecho ya Vale, me da falta esta parte de arriba Bueno, yo creo que esta bastante bien Yo creo que esta bastante bien Bueno, a ver Por aquí que falta Por aquí falta montar los dispositivos Aquí esto Ah, falta Espera, te falta la ventana La parte de la ventana No se me olvide Sí, sí La ventana de garaje Me he acordado también Al final ya A ver Hace una copilla Vale, pues yo creo que ya está Ya está Está bien Yo creo que ha quedado bastante bien la casa Me gusta más que cuando la tenía Cuando la tenía antes Aquí vamos a poner un cuadro Aquí vamos a montar los dispositivos De hecho ya hoy Lo que va a ser hoy Vamos a montar los dispositivos Y ya está Y ya el próximo día Pues seguiremos con los muebles Los muebles Y ya las subastas Y las Bueno, las ventanas Las puertas Y todo eso también Y el jardín Que también lo tocaremos un poquillo Bueno, vamos a montar dispositivos A ver Aquí hay que poner un radiador Radiador Montamos Hay que poner los dispositivos Son los del cuarto baño La ducha Y todas las cosas Vale, aquí tenemos radiador Aquí hay que poner La lavadora Vamos a poner una lavadora La gente Hay mucha gente Que le pone lavadora En la cocina Yo mismo lo he visto En la casa de amigos Nosotros no lo tenemos En la cocina Lo tenemos en el lavadero Tenemos un lavadero Mi casa me refiero A ver Que he hecho yo Lavadora ¿Por qué no se pone? A ver A lo mejor hay que quitar Esto Hay que quitar Ah, hay que desenroscar Esa me ha habido Vale Nuevo punto de habilidad Vamos a ver El unce 50% más rápido El unce 100% más rápido Coloca baldosa Para afrontarles Un 100% más rápido Me quedo con lo de la baldosa Me quedo con la baldosa Vale Ahora vamos a comprar la lavadora A ver Ahí Mira Aquí Los tornillos Fíjate que se me va a apagar el monitor Porque Sé como no toco Porque se ve que le he cambiado las cosas Para ver si volvía lo de la luz de arriba Un momento Esa es la configuración Se me va a apagar el monitor Se me va a apagar el monitor Con afluilación Eh Ahorro de energía Activo y desactivo Este operador Este ha apagado Se pone que así está apagado No sé si es así Desactivado está Dentro de día estaba desactivado Ya veremos otra vez si salta o no Bueno Vamos a ver Me voy a ir los tornillos grandes A ver Usamos la tapa esta Hacemos así Así Y Y allá Y sube el bombo para arriba No sé si eso es la realidad También es así Pero no entiendo Por qué está el bombo abajo Y te lo dan con el bombo abajo Porque la venta llega Y la venta arriba Hombre A ver Esto Ahí Vale Ahí Y así Y esto Ahí Y ya está Ya lo tenemos en la lavadora Eh Más dispositivos por aquí Por la casa Vamos a ver Aquí Vamos a comprar Un radiador Esto en todo día Lo tendría que hacer el inquilino ¿No? Porque la casa Se suele vender sin la muebla Y sin todas estas cosas Pero bueno O sea Lo mismo en el extranjero No es así Vale Y ahora esto arriba Vale ¿Qué más queda por aquí? Aquí ni nada Para montar Vale Aquí tampoco Tendría que haber grifería Pero no Comprar ahora Ahí está Aquí tenemos el cuarto baño Aquí viene bastantes cosas Vamos a comprar El radiador de baño El radiador de baño Instalable Vale Monta Ahí lo tenemos Y aquí Iría el lavabo Y aquí Lavabo ¿Todo por el lavabo? ¿En serio? Y aquí Esto sería para la Para la ducha A ver No hice nada Pero yo creo que es para la ducha Y esto es para dos lavabo Según esto Vale Vamos a ver Ducha Ducha instalable No Esto es para bañera No es para bañera No es para ducha Para bañera Sí, sí Ahora lo he llevado Es rapidoso Es que me he dado cuenta Antes de verlo Antes de que me lo veáis Bañera Obal Instalable ¿Puedo poner cualquier bañera? Voy a poner esta Esta chula Madre mía Vaya instalación Que vamos a hacer aquí Ahí está Y ahí está Vamos a esto Damos las tuercas Y tornillos Ahí Ahí Y ahí Y aquí Esto Y apretamos Y aquí Esto aquí Madre mía Que manita estoy hecho Me sorprendo a mí mismo La grifería Acá atrás Y ahora Apretamos Y ahora Ponemos en vez El viajador ese Y mira que chula Madre mía Willy Y aquí Pues En teoría Tengo que poner Para el lavabo Porque hay dos lavabos Ahí Y aquí puedes poner Un inodoro Debería ser Sería lo suyo Es un cagadero Vamos a poner un cagadero Inodoro Compacto estándar Vamos a poner un inodoro Mejor ¿No? No hay Más inodoro Un inodoro Emi Enodoro Compacto Aries Vamos a ver este Hay un Me adoro Con clase Y la tapa Que siempre Hay que Hay que abrirla Y subir Para arriba La tapa Para no dejarle A las chicas Meado El sitio El cagadero Bueno Aquí tenemos Para el lavabo Vamos a ver El lavabo Y el vc En medio del pasillo No estaría mal No estaría mal El cagadero Ahí a mano Siempre viene ¿Por qué no se pone El lavabo Lava O Instalable Equipamente Cuarto baño Los lavabos Quiero ver Los lavabos Hay varios modelos Hostia Macho Esto mola mucho No sé Si tengo que poner Dos O tengo que poner Uno Es la cuestión A ver Decoración Equipamente Cuarto baño Es que claro Eso Como lleva Para el lavabo Y ya no sé Esto también Tengo que ponerlo Pero bueno Esto se pondrá Esto no es un dispositivo Eso se pondrá En el momento Voy a poner Uno de estos Ahí 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 He abierto el grifo Creo No se ve Que se podía abrir Voy a abrir Y cerrar Madre mía Y ahora voy a poner Otro igual Ahí Bueno no sé No entiendo Por qué Tiene que ver Dos O 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 Voy a poner Otro Eh No se No sale El agua Vale Perfecto Está chulo Hay que decir Que queda chulo Pero no sé Dos lavabos El otro será un video Pues ya hay dos lavabos Que se laven Conejos En otro sitio Lo siento mucho Aquí lavabos nada más De hecho No sé Si hay video A ver Puede ser Que sí No Aquí no veo video A ver Aquí no hay video Así que no podía ser Bueno Pues Este dispositivo Montado aquí Afuera A ver Donde hay algo más En el otro Vean esto Desenrosca Vale También Y esto también El lavabo El baño Bueno Ya va cogiendo forma La que hace este Y no está tan fea No me ha quedado tan mal Como decís vosotros Cabrones Que soy unos jates Vale Vamos a poner Ahí El lavabo Aquí voy a poner Otro tipo De lavabo A ver ¿Cuál pongo? No tiene que ser muy grande Tampoco Yo no veo otro Que no sea Normal Bueno Pues voy a poner Entonces Mañana con arcos Voy a poner Entonces El Voy a poner Uno de estos Otra vez Vamos a poner Otro color El rojo Más o menos Que pega un poco más Con los colores Eso Vamos a poner Voila Ahora queda La ducha Y el inodoro Una ducha Maja Una ducha Que esté bien Esta no se dice La de siempre Pero creo que no es Compatible Tengo que desenroscar Hostia Se me voy a desenroscar Vale Ahora si Ponemos las paticas Los soportes Y el desagüe Y el desagüe Y aquí Lo voy a hacer aquí Algo ahí Que me estoy dejando Ahora Cerifería Cerifería Lo colocamos Muchas veces toca Hasta que te deje Hacer algo Tiene todo montado Esto parece Comprar En Ikea Mancha Abajo El último plato de abajo Ahí está Se queda bien Ahora falta el cagadero A ver Inodoro Bueno, ya que no terminemos esto Lo vamos a dejar A ver, inodoro Hostia, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Que te diga Voy a ponerlo Ahí Ahí, ahí, ahí Madre mía Lo que me diga es que nunca he inscribido vosotros cagar En un batera así No me lo digáis Pues no me lo creo Oye, ¿y no hay que instalarlo? Ya está No hay que hacerle más nada Madre mía Madre mía Estoy emocionado con ese Con ese cagadero tan bonito Bueno, pues No creo que no queda más nada Aquí por instalar de dispositivos Así que El próximo día seguiremos Con lo que quede Que será mueblar Poner trobésticos Y vender En subasta Lo que sí voy a hacer Lo que sí voy a hacer A ver No esperaba que fuera un cuadro Eso ha costado Esa ahí Es de la mujer Desnuda Un buen cuadro Hice una chica A ver Un cuadro clásico Ahí Que te cagas Un cuadro Macho, macho Y que vaya mía De cuadro Quiero cuadros grandes, coño Este Este no vale Hace una ventana Ahí Al universo Bueno Chicos Pues Lo vamos a dejar por aquí De momento Y el próximo día Seguiremos Seguiremos con el Con esta Casa Pedazo Casa de Heysenberg Y nada Que ha sido un placer Y que muchas gracias a todos Yo creo ¿Te os gusta o no? Como os gusta Como se está quedando Guardame Una morena De pelo largo ¿Dónde está Mujer desnuda? Bueno Como se nota Grasum Está por aquí Y FJ Se va a poner celosa Y te va a dar una hostia Que te va a virar La cabeza Bueno Chicos Pues Lo dejamos por aquí Muchísimas gracias a todos Esta noche Seguramente A algo Aunque Seguramente No será Nada de simulador Ni nada Seguramente Haga algo De Un juego Que me dieron Que se llama Bueno Una plataforma No voy a decir La verdad es que No me acuerdo Tiene muy buena pinta Y me gustaría Hacer un directico A ver como Que os parece Así que Esta noche Nos vemos En un juego De plataforma Que se llama Monsters Pues hoy creo que era O algo así Y nada Muchísimas gracias a todos Que es un placer Y que nos vemos En el próximo En el próximo directo Que lo paséis bien Que paséis buenas fiestas Y no nos vemos Hasta la próxima Chao Vale Hasta luego Duca Chau 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 Chau